Sabes que yo paso la vida acá dentro del estudio, no puedo aprender nada, no puedo pagar academia, no es que no tenga el dinero, sino que no tengo tiempo. Y entonces viene un bailarín, le explico, le enseñame dos, tres pasos. Viene un actor, le digo, enseñame algunos tips. Y voy aprendiendo, porque no sabes qué me va a deparar la vida mañana, a qué me voy a tener que dedicar. ¿Me enseñarías una pequeña rutina, y yo trato de copiártela de Mimo? Con mucho gusto. Una pequeña rutina que hay un cumpleaños, digo, ahora se caen de nalgas todos. Enseñame una, ¿tiene nombre? Bueno, vamos a hacer la típica de la cuerda. La típica de la cuerda, musiquita para un Mimo, mi querido Leiva. Él es como un Mimo, no habla, no entiende nada, le pintá la cara de blandito y es un oso panda. Bueno, tocame ahí, muy bien, tocame algo y vamos a hacer entonces, yo te voy a seguir, a ver si sale igual. Muy bien, vamos a poner los pies. Sí, así como... Perfecto, como Chaplin. Como Chaplin. ¿Para qué? Para que esto nos permita hacer esto. Ah, mira vos. Mira cómo sabía Chaplin, eh. Muy bien. Ahora, en el centro, mano, a ver, mano por arriba, mano por debajo y ala la cuerda. Mano por arriba, mano por debajo y ala la cuerda, ala, ala, ala la cuerda. Mano por arriba, mano por debajo y ala, 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 ala la cuerda. Muy bien. No la suelte, no la suelte. No la suelte. Dame otra, dote, si no me haces lo único que trajo la cuerda, te parezco Mario con los trucos. Dame una buena para la ventana, ¿la tenés la ventana? Bueno, vamos a ver. ¿La esquina? Eh, pero está muy cerca de la mía, me baja. Corre. Perfecto. Excelente. Y ahora esta. Y ahora esta. Está muy cerca de volar. Bien. Vamos por los barrios. Me encantó conocerte. Gracias mi viejo. Que te vaya bien, que tengas vientos a favor y que realmente algún día te alce con una estatuilla, con un premio y vamos a decir que el gran venezolano hispano nuestro estuvo con nosotros, me encantó conocer a tu viejo igualmente, chau, nos vemos mañana aquí en la Pantosa de Amiga, chau hasta mañana y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida y a rodar mi vida